Vamos a meternos en nuestro bloque paranormal. Y en el programa de hoy, el tema que vamos a tocar tiene que ver con las mascotas y el fenómeno paranormal. Todos, en general, o hemos tenido o tenemos mascotas. En general la gente tiene una mascota o si no, conoce un familiar que tiene mascota. Los perros, los gatos, las mascotas domésticas, los animales, ¿tienen una percepción distinta? Se conectan con el mundo paranormal, ellos ven fantasmas, ven lo que nosotros no vemos. Tenemos un informe y nos metemos en este tema. Cada vez es más común ver en las noticias desastres naturales, catástrofes, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales y super tormentas. Un ejemplo de ello ocurrió el 26 de diciembre de 2004. Un terremoto de magnitud 9 sacudió el océano Índico, creando un gran tsunami que se cobró cientos de miles de vidas humanas. Pero entre tanta destrucción, no hubo muertes masivas de animales. Lo más sorprendente de la catástrofe fue que hubo un comportamiento extraño de los animales justo antes de que llegara el tsunami. Una hora antes de que las olas gigantes golpearan las costas, los animales salvajes y domésticos huyeron, los flamencos abandonaron sus zonas de cría, los murciélagos salieron masivamente de las cavernas, los animales del zoológico se escondieron en sus refugios. Lo que pasó luego, ya lo sabemos, miles de personas perecieron, mientras que leopardos, tigres, jabalíes, ciervos, búfalos, monos, mamíferos y reptiles sobrevivieron. Entonces, todos estos animales detectaron la llegada del tsunami. Sus acciones demostraron que poseen un sexto sentido. Los animales pueden ver más allá y conectarse también con el mundo paranormal. Cuatro perros callejeros caminan tranquilamente en la oscuridad de la noche, cuando al parecer notan algo extraño y se acercan al lugar. Animales como este perro, que llora al advertir la presencia de alguien bajo el marco de la puerta de un hombre que asegura ser visitado por su madre fallecida. El perro la ve. ¿Qué pasa, mamá? Estudiosos del fenómeno paranormal aseguran que los perros sí detectan las energías de las almas en pena o alguna presencia de actividad paranormal. Además, lo que se puede detectar en la mascota es que se le eriza el lomo, ladran, jadean y en ocasiones pueden llorar si la presencia es demasiado poderosa y siniestra. Esto sucede porque se inquietan cuando hay cambios de luz de manera intempestiva, ya que ellos ven en blanco y negro. Desde tiempos remotos, los gatos, una de las mascotas más populares del mundo, han sido asociados al mundo de la noche, a la muerte y a los hechos paranormales e inexplicables. Y es que su naturaleza ha estado desde siempre ensombrecida por una bruma de misterio. La civilización egipcia, la más esotérica de las culturas antiguas, sintió un respeto reverencial por los gatos. Domesticados hacia el 2800 a.C. debido a su gran habilidad para mantener los templos y hogares libres de roedores, estos felinos fueron divinizados en una de las deidades más conocidas del Egipto faraónico, la diosa Bastet, que era representada con cabeza de gata y contaba con una ciudad propia, Bubastis, ubicada en el delta del Nilo, de sagrados a perseguidos. Fue a mediados del siglo XIII, en plena Edad Media, cuando de ser considerado un animal sagrado y protector, este astuto e independiente animal pasó a ser visto como una criatura diabólica. Así, comenzó una verdadera masacre que estuvo a punto de provocar su extinción. Con respecto a las otras cualidades paranormales atribuidas a los gatos, se cree que ellos son capaces de desarrollar un fuerte lazo mental con sus propietarios, y pueden anticipar cuando sus amos están a punto de llegar a la vivienda y predecir sucesos funestos que puedan afectarlos. Los gatos también muchas veces se comportan de forma extraña o se quedan mirando fijamente a la nada, totalmente concentrados. Esto se debería a su capacidad de ver seres y objetos de otras dimensiones que no serían perceptibles para nosotros. Se dice también que los gatos son capaces de reciclar energías negativas en los hogares. Algunos aconsejan también estar muy atentos a la forma en como los gatos reaccionan a las visitas en nuestra casa, ya que muchas veces ellos están intentando protegernos de un campo energético negativo. Volviendo a los perros, son muchos los testimonios de personas que aseguran que el lazo era tan grande con sus perros, que incluso ellos volvieron después de muertos a visitarlos. Muchísimos casos han quedado registrados en video, como este que te presentamos, donde el perro fantasma se ve pasar justo al lado de su dueño. O este perro espectral, que aparece de la nada en el medio de una ruta. Mascotas y fenómeno paranormal, dos mundos que se juntan en la vida cotidiana. Solo es cuestión de mirar para poder ver. Antonio Laceras es parapsicólogo, licenciado en parapsicología, presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Gracias por estar, Antonio. Al contrario, gracias por invitarme. Es un tema interesantísimo este, porque si algo sabemos los parapsicólogos es de la gran afinidad, sensibilidad que hay entre nosotros los humanos y nuestras mascotas. Yo te contaba antes de empezar el programa los casos que más nos han asombrado, donde por ejemplo, alguien está agonizando en un sanatorio acá en la ciudad de Buenos Aires, pero la persona vivía en Tandil, y en Tandil quedó en su casa su mascota, un perro. Repentinamente, el perro empieza a aullar de manera lastimera, a tirarse al suelo, se levanta, va al lugar, al sillón donde solía estar su amo, y empieza a buscar ahí, a arrancar, a destrozar el sillón. La gente que está ahí no tiene la menor idea de que pasa, enloqueció el perro, suena el teléfono, y eran los que estaban acompañando al moribundo en un sanatorio acá en la ciudad de Buenos Aires para decir, mira, Pedro acaba de morir. En ese instante previo al Pedro acaba de morir, el perro cambió su conducta, fue a destruir el sillón del amo, como diciendo acá, ninguno más se sienta. Esta es una clara demostración parapsicológica, es decir, de captación telepática entre el amo que estaba muriendo y su mascota, en este caso un perro, un perro grande, un perro de policía. Quiero, te escucho y me imagino que vos también lo escuchás atentamente, Antonio, quiero invitarte a vos a escribir en Twitter, numeral Domingo de Rossi, si tuviste alguna experiencia paranormal con tus mascotas y algún espectro, algún ser querido fallecido también, porque te pongo ejemplos y te pregunto, aquellas personas que ahora pueden decir, sí, a mí me pasó, o sea, es que mi perro o mi gato en el medio de la madrugada, cuando falleció mi madre, mi padre, mi abuelo, el perro estaba inquieto. El perro lo supo antes que uno, porque si uno lo sabe, bueno, puede ser que la adrenalina que uno expide, lo que fuera, el perro nota que hay algo que no está dentro de lo normal. ¿Qué puede ver un animal cuando, por ejemplo, en medio de la madrugada, uno se despierta sobresaltado porque el perro está ladrando a un sector puntual de la casa? Distinto tipo de manifestaciones, no hay que olvidarse que hablábamos de perros, de gatos y de otros animales que tienen una sensibilidad perceptiva, es decir, de audición y de visión muy superior a la nuestra. Que además, dicho sea de paso, la nuestra está, con lo que es hoy la civilización, totalmente restringida. Yo te comentaba que los baquianos de Rosas iban por la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿dónde estamos? No tenían brújula, era de día, no había estrellas, simple. Bajaban del caballo, agarraban un trozo de yuyo, lo mordían, estamos en tal lado. Es decir, por el gusto del yuyo sabían en qué lugar estaba. Otros baquianos apoyaban el oído al suelo y te decían, están viniendo 45 personas a caballo, una lleva más peso. Hoy nosotros todo eso lo hemos perdido absolutamente, estamos cada vez más impotentes para la percepción fina, mientras que nuestras mascotas lo siguen teniendo. Que cruza el umbral de la vida a la muerte y en el caso que veíamos en el informe, aquellos que han también perdido su mascota y que descubren o advierten, incluso porque otras mascotas quedaron vivas en la casa, advierten que la mascota muerta vuelve, el espíritu, lo que veíamos en el informe. O sea, claro, hay una manifestación de algo que también es importante, porque en la medida que nosotros sigamos pensando que un ser viviente sea mi mascota o cualquiera de nosotros, somos vivientes nada más que porque hay un conjunto de reacciones físico-químicas actuando y que no hay alma, no hay espíritu. Mientras pensemos esto, hemos cerrado el rumbo totalmente. Hay cosas que permiten que la vida exista que van más allá de lo que la física, la química o la medicina en sí misma pueda decir. Eso la humanidad lo supo siempre. Entonces, el hecho de que se produzca la muerte física, o sea, lo que nosotros llamamos el haber desencarnado, no es más que eso, se acabó esta encarnadura, pero la energía vital, llamale alma, espíritu, el nombre que quieras, permanece, permanece y provoca ciertos fenómenos que, por ejemplo, insisto, los animales lo perciben. ¿Sabes quién también lo perciben? ¿Quién? Los chicos. Los chicos. Los chicos. Los chicos, a los cuales después cuando vienen a decir que vieron tal cosa o tal otra, más de una vez los padres le dicen, no, digas pavada, entonces se va inhibiendo. Vuelvo a la energía y te pregunto algo que muchos de los que tienen gatos viven en su casa. Llega un extraño a tu domicilio y el gato toma un comportamiento diferente y quizá se le sube a una persona en particular. Claro. ¿Qué capta el animal? Bueno, pero ahí entramos en lo paranormal, pero no necesariamente lo parapsicológico. Los humanos exudamos sustancias de las cuales el animal percibe y se da cuenta si eso le resulta amigable o si prefiere tomar distancia. Ahora, nosotros nos reunimos y estamos tomando el café, parece que todos estamos igual. El gato se da cuenta que no. Entonces, aquello donde percibe, digamos, una cosa amistosa, el gato va a ir. Va a pensar que ahí va a ser bien recibido. El gato, el perro, las mascotas que uno tiene. Antonio, como siempre, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Bueno, sigamos investigando estas cosas. Sí, obviamente, podríamos hacer una parte dos del tema también porque da para seguir charlando. ¿Cómo te encuentran todos los que quieren conectarse con vos directamente en Twitter? Twitter, arroba las eras Antonio. Arroba las eras Antonio. Preguntas que manejas vos, obviamente, Twitter respondes vos. Sí, sí, sí. Y en el Facebook, Antonio las eras. Antonio las eras. Gracias, Antonio. Gracias a vos. Buen domingo. Gracias a todos por estar con nosotros. Un nuevo programa que voló. Tuvimos muchos temas. Les agradecemos a todos por estar ahí del otro lado, como siempre. Quiero saludar a mis compañeros. Gracias por haber estado. Esteban, querido, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Héctor. Buen domingo para todos. Muy bien.